Hola amigos, hoy me he dado a la tarea de limpiar los cajones y me he encontrado con sorpresas, por ahí que el agua no llega tanto a la tierra que hay un montón de cositas que la tenés que ir sacando y eso es lo que hice, agarré y coloqué por ejemplo esta berenjena que estaba en un tarro, la coloqué aquí ahí está, la he limpiado, he limpiado mucho de los tomates he limpiado, que tenían ese oirio, ese hongo blanco que sale así que he limpiado muchos de ellos he limpiado los tomates, de manera que no queden esas arañitas que atacan he limpiado las lechugas, muchas que ya no hacía falta, las saqué y ahí puse por ejemplo, ubiqué otra berenjena y así lo que voy sacando, voy reponiendo de los semilleros, de las macetas que tengo ahí están los creciendo pero me apuré a hacer este video porque hay algo muy interesante que quiero que vean este ají no sé qué le pasó, se puso triste y se vino para abajo también agarré e hice una poda, piensen acá ven que tiene como tierra bueno, eso es lo que le pongo tierra corto y coloco tierra en ese lugar así se viene, bien linda como esta la roya china y atrás ya he limpiado todas las macetas de atrás son grandes ya no quedan más de 3 como esta, esta es una maceta de 3 litros pero atrás quedan todas a 5 o de 10 como esta esta es toda mi cosecha de arvejas es más o menos una, para que se den una idea es más o menos una lata de arvejas no es mucho, pero no nos olvidemos que sembré 3, 4 semillitas nada más que las voy a volver a sembrar porque está muy bueno tener arvejas de este tipo así, saludables de la casa fíjense en este tomate este tomate es de tercera generación o sea que creció, está en una maceta de 3 litros creció y dio sus tomates me los he sacado, me los comí creció y dio tomates de nuevo y ahora, tercera generación otra vez me sigue dando tomates y no solamente eso fíjense ahí está este amarillito es una florcita y trae varias florcitas para dar más tomates que ganas de dar tomate que tiene y está en una maceta de 3 litros por eso quería mostrárselas para que vean cómo crece aún en lo pequeño lo que estoy haciendo es esto es fíjense acá hay un brote ese que está ahí en el medio le llaman chupón cuando la planta está creciendo ya floreciendo se saca el chupón ese para que tenga más fuerza pero yo lo que he estado haciendo es para que se renueve saco esto esta vieja esta hojita vieja solamente aprieto un poco abajo para que salga saco la hoja nueva la hoja vieja y queda nueva por eso este este tomate aunque es tercera generación ya no hay tercer cosecha que me va a dar están todas sus hojas buenas así saludables bien por ese motivo porque he sacado lo viejo y he dejado lo nuevo los brotecitos nuevos han quedado y así se renovó y así tengo de la misma planta una tercera una tercera cosecha es interesante ¿no? hoy me di a la tarea de remover todo y en esa es para meterlos en un balde sumergirlos en agua por eso agarré varios baldes para poder sumergir varias juntas y empiezan a salir globitos y globitos para que las raíces se mojen bien mojadas estén bien húmedas y después es lógico dejo un par de días sin regar porque van a estar bien húmedas por un par de días además que al estar juntos hacen todo un clima que ayuda el tema que le estoy queriendo decir es lo importante que es darle un buen riego y reacomodar hay veces que damos por sentado que ya regamos que ya está todo listo y no es así he visto que el agua no llega bien abajo al fondo que por ahí se va por los costados y eso no es bueno así que hoy he estado haciendo esa tarea de remover todo de sumergirlo en agua y de esa manera ir renovando y así es como quiero tener mejores cosechas todavía se viene una muy grande de calabazas ya he tenido calabazas el año pasado muchas abundantes ese es el limonero que también lo podé para que agarre fuerzas ahora que estamos a un pasito de la luna nueva y poder sembrar y que después empiece a crecer todo en abundancia bueno con una buena poda eso se logra estos son las hierbas mate que vienen medias medias remolonas miren esa es la más chiquita y más grande y esta es la más grande pero me gusta porque agarro fuerzas ahí vemos que vienen brotes de de abajo igual que esta vienen brotes de abajo y esperemos que crezcan que abunden estoy acomodando todo en esa parte voy a poner todo lo que es calabaza en esta otra esquina estoy colocando todo lo que es cebollas más al medio voy a colocar todo lo que es zanahorias y de esa manera voy a tener todo ordenadito para tener el mejor provecho y la mejor cosecha cada vez mejor y después de un arduo trabajo terminé con las 3 del día ahí trasplante el tomate así que donde no tenía plantas nuevas de tomate ahí tengo una planta nueva es vieja pero nueva y trasplante varias cosas acá trasplante una celca que tenía por atrás esa remolacha bueno trasplante las berenjenas esta ya la conocen que está ahí dio la puntita y ahí quedó mira chiquita no quiere crecer más parece ahora que tiene compañera espero que se entusiasme allá atrás otra berenjena di llené los cajones hice una poda bastante bastante grande acomodé muchas de las cosas es importante saqué todo lo que había para tomar lo saqué menos las lechugas porque son demasiadas las voy comiendo a lo largo de la semana porque ya se vienen las nuevas y aquí el tomate porque le falta madurar un poquito de arriba si no ya lo saco hay que sacar todo lo que está para comer hay que sacarlo hay que dejar solamente lo que tiene que crecer esa es la idea para que las plagas no nos ganen que las bolomías no digan vamos a comer acá que hay abundancia ni los pulgones para que no caen los hongos nada de eso y como producto de la poda miren todo lo que ha venido a parar al compost un montón de hojas que he podado muchas se le han comido las gallinas y otras y otras han venido a parar al compost ya tengo todo de nuevo en su lugar pero más ordenadito como ustedes ven todo cebollas y ajos y se viene lindo a ver si veo alguno de los que están más crecidos allá atrás hay uno de los más crecidos fíjense como están dando este también está bastante grande a ver sacando las hojas y se ven que vienen bien acá me quedó un tomate también tercera generación y y bueno en este rincón las calabazas solamente aquella zanahoria se coló ahí está el árbol apego del público que me dijeron que lo deje que crezca ahí está creciendo no sé dónde lo voy a meter ahí están los mates y y bueno misión cumplida misión cumplida porque es un riego bien profundo como hace falta hace calor miren que grande este tomate que largo que está tengo que estarlo ahí porque se cae hace mucho calor y y las plantas necesitan estar bien bien hidratadas bien ventiladas con todo lo necesario para poder seguir desarrollándose y creo que con la acomodada que les pegué rellenada de tierra de todo un poco miren que saludable que está esta palta las hojas el color que tiene los brotes que vienen acá atrás hay otra más que está escondida ahí abajo está ahí se ve muy saludable las dos y bueno el naranjo y el limonero también acá hay unas hojitas parece como que algún bichito vino la orinó algo pasó hay que sacar todo no hay que dejar nada que genere enfermedad está como achicharrada ven al piso o al compost donde sea esta también es importante el orden porque el orden es lo que nos va a dar más facilidad a la hora de las tareas de la huerta por ejemplo acá al tener todas las hojas de las calabazas yo veo si hay alguna fea la saco y ya que está reviso todas las otras igual que cuando hay problemas con las zanahorias ahí están todas juntas o los tomates aquí todos juntos y eso ayuda muchísimo las papas ya quieren salir hay un montón ahí que están asomando y abajo debe haber más así que hasta tengo que sacarlas y las voy a reemplazar rápidamente con esas nuevas que vienen en camino y el semillero también lo tengo lleno fíjense en todo lo que hay hay plantitas de de pimiento de tomates de lechuga de rabanitos acá están los rabanitos hay un poquito de todo para reemplazar rápidamente apenas van surgiendo los espacios las gallinas están ahí en cualquier momento aparece el primer huevo el otro día tempranito cacareó una y yo salí rápido con la cámara a ver el momento histórico del primer huevo y no no vi nada cacareó cacareó pero no salió nada no creo que se lo haya comido tan rápido tengo miedo de ese miedo que se pongan a comer huevos dice que es un problema porque cuando empiezan a comer huevos después no pa' y no quiero ni cortarle el pico ni nada de eso bueno vengo para acá fíjense acá tengo dos arbolitos que estuvieron todo el invierno totalmente pelados parecían muertos hasta tenía ganas de tirarlos digo están ocupando un lugar y no pasa nada pero miren lo que son estos arbolitos tengo ganas de hacer los bonsai será voy a darle la orden a este para que solamente crezca hasta ahí entonces ahí lo corto con la idea de hacer un bonsai lo corto acá y además de cortarlo voy a poner un poquito de barro ahí en la punta para que cicatrice bien y esto a este también voy a darle la orden de que vaya hasta acá que no crezca más de ahí se ve ahí nomás hasta ahí le vamos a dar la altura cuando uno corta ahí arriba hace que ramifique más en los costados no sé si habrán visto algún video sobre bonsai se saca la raíz se limpia toda queda toda la raíz limpia limpia y y se hace una poda de raíz para que no crezca más las raíces gordas se sacan hay una raíz que es la raíz madre si tocan esa raíz se muere el árbol las otras si las pueden ir cortando y poniéndola en un lugar lindo para que aparente ser un hermoso bonsai así los dejo amigos acuérdense esta semana se comienza la siembra dentro de un par de días así que qué es lo que quieren vayan pensando cuál es la semilla que quieren sembrar no se queden siembren siembren y van a tener muchas hermosas abundantes cosechas yo no estoy teniendo éxito con las berenjenas pero quiero berenjenas así que voy a volver a sembrarlas no tuve éxito con las como se llama esta las espinacas así que voy a volver a sembrar espinacas y voy a volver a sembrar acelga que son muy útiles muy muy útiles me resultan genial para preparar muchas comidas se pueden hacer tartas empanadas ensaladas pascualina un montón de cosas con las acelgas son muy es un alimento muy noble hasta el próximo video un saludo un saludo un saludo Gracias.